El grupo municipal de UPyD ha cerrado la cadena de la oposición presentando también las alegaciones al presupuesto de 2014, 137 en total en las que pretenden una consecución real de los 14 millones de euros que según la portavoz de este partido, May Tolaya, no son reales en cuanto a ingresos. Entre algunas medidas de ahorro, la EDI la ha propuesto suprimir de la agenda de gastos el sueldo de trabajadores como el del fotógrafo del ayuntamiento, la partida para TG7 o la supresión del servicio 0-10, uno de los que mejor han funcionado según los granadinos en los últimos meses. En los gastos 2012-2013 están muy por debajo de lo que se propone, incluso en consumo eléctrico de alumbrado público más de un millón de euros. ¿Eso qué significa? Que nos vamos a gastar más de 1,2 millones de euros menos de lo que dicen que nos vamos a gastar. Y ya lo saben, sin embargo lo han presupuestado de más. Esa es la confusión a la que luego nos quieren llevar. Recortes que UPyD ha traducido en despidos que unidos al resto de modificaciones presentadas, así como recuperar otros servicios como el de la desnutrición infantil o la de cooperación al desarrollo dejarían el presupuesto en 251 millones de euros, estable según Olalla.